Hola, somos Bárbara Ismael, los fundadores de practicates.com, una escuela de formación vial online. Actualmente tenemos unos 4 millones de visitas al año y unos 650.000 alumnos únicos que utilizan nuestra plataforma. Nosotros vamos dirigidos tanto a alumnos que se quieren presentar la teórica por libre como para autoscuelas. Actualmente disponemos de todos los permisos de conducir, desde el permiso para sacarse el canet de coche hasta el de remorque de autobús. Bueno, como era de esperar, este alto número de visitas ha hecho que nuestro buscador de autoscuelas sea el mejor posicionado dentro del sector en estos momentos. Actualmente ya trabajamos con 217 autoscuelas a nivel español y esperamos que de cara a final de año sean más de 500 las que se encuentren en nuestra plataforma y utilizando nuestros servicios. Servicios que ofrecemos para autoscuelas, por ejemplo, los test inteligentes basados en un algoritmo muy avanzado a nivel informático que permite entre el banco de preguntas de más de 10.000 preguntas que tenemos de la DGT encontrar para cada alumno un nivel de aprendizaje adecuado a sus necesidades. Además, nuestra aplicación que se encuentra publicada en la Google App actualmente es la más descargada en el sector de autoscuelas y además la mejor valorada y esto está haciendo que las autoscuelas que nos prueben están aumentando hasta un 25% el número de alumnos que acaban viniendo. Como anécdota, a mí me gustaría comentaros, la suelo aplicar bastante, es que una autoscuela nos llamó, una autoscuela que actualmente es cliente nuestro, nos llamó porque veía que su autoscuela, que estaba dos calles más atrás, tenía más clientes que él. Entonces fuimos ahí a mirar, a investigar qué era lo que pasaba y descubrimos que esa autoscuela está impartiendo teóricas online, tenía los collos vinilados, hacía estrategias de marketing interactivo y claro, la típica autoscuela que nosotros íbamos a dar soporte, pues el dueño no tenía mucho conocimiento de esto. Entonces decidió contratarnos y a partir de ahí, pues él ofrecía un servicio, por ejemplo, de autoscuela online para que se puedan sacar la teórica de manera online. De esta manera, la gente, los alumnos que normalmente utilizan en el metro o en el autobús, pues aprovechan ese tiempo para sacarse la teórica en los ratos libres, sin tener que ir cada día a la autoscuela y la autoscuela se arraba un poco de dinero porque no tenía que tener la clase. Y nada, simplemente decir que estamos encantados de que vengáis a utilizar nuestros servicios, que podemos haceros un plan a medida, simplemente sentarnos, hacer la formación teórica más práctica y que podemos ajustarnos a todo tipo de presupuestos. Gracias. 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 Gracias.